Mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Me alegra un montón que ustedes y yo andemos por acá en estos lares. Oigan, el día de hoy sí es, el día de hoy sí fue, por fin, por fin ha llegado a mi canal, Brincos Dieras, este comediante mexicano que está dando mucho por hablar últimamente, mucho de qué hablar, que es muy bueno, que hace reír mucho, ustedes ya me lo habían recomendado, así que por ahí estuve buscando este video y vamos a ver cómo se pone la vaina. Oigan, les cuento que hoy le iba a venir, él vino hace poco a Nueva Jersey, ustedes saben que yo me la paso metida en un barrio que se llama Passake, en New Jersey, es un barrio mexicano, allá me la paso comiendo, eso sí tengan la plena seguridad. Ya me he encontrado inclusive con algunos suscriptores porque siempre les cuento que ando por ahí comiendo. Y les cuento que él vino acá a Nueva Jersey, pero voy a ser muy honesta porque ustedes saben que yo soy muy honesta. Oigan, las boletas están muy caras. Y pues, bueno, o sea, una cosa es que yo diga, ay sí, qué chévere, y otra que uno diga, ole, no, espéreme un momentito, porque tampoco, tampoco. Y pues es que aquí vivir en Nueva Jersey es muy caro, es muy costoso. Todos los que viven acá saben que, ustedes saben que a cada uno le toca tener dos hasta tres trabajos para poder subsistir, porque la vida es muy, muy cara. Entonces de vez en cuando sí salgo, de vez en cuando sí me doy mis lujitos, salgo aquí, salgo allá, pero cuando las boletas están a un valor así como tan desorbitante, yo digo, no, no manches, güey, o sea, me diste cara de rica, que todavía no soy rica, háganme el favor. Y es que valían como 550 dólares la mesa, y uno dice, ok, digamos que pagar las boletas, pero tienes que pedir un trago, obligatoriamente tienes que pedir una botella, y una botella va a ser alrededor de 300 dólares. Y también, si te vas a tomar una cerveza, o vas a comer algo, entonces, ¿cuánto vas a hacer? O sea, va a ser más de mil dólares el chistecito. Y pues tampoco es que yo tenga todo ese dinero para decir, ah, este fin de semana o este sábado me voy a tirar mil dólares. O sea, a ver, pues obvio que no. De todas formas, uno a veces sí se da sus gustitos. Por ejemplo, fui a ver a Franco, y la boleta estuvo relativamente bien, entonces digo, bueno, pues, la boleta estuvo como en 200, pero ya uno dice, ok, 200, ok, bueno, más el parqueo, pero no te obligan a tomarte una botella, y no tienes que pagar todo ese dinero extra, entonces como que uno dice, ok, ahí se puede, un poquito mejor. Entonces, solo para contarles el por qué no fui, solo para que supieran. Así que, oiga, alguien invíteme, porque la cuestión está muy complicada, y como no se pudo, pues aquí estoy en mi sala viéndolo. Ni modo, así toca. Así que ustedes siéntense, relájense, y tómense en alguito, porque aquí nos vamos a reír y a divertir escuchando todas las cosas que tiene él para decirnos. Así que no sé de qué parte de México sea él, pero pues va a ser mi primera vez escuchando y reaccionando a su humor. Así que, bueno, hagámosle, pero antes de empezar, recuerden que si quieren pueden apoyarme. Apóyenme ustedes, porque si no, entonces, ¿quién? Apóyenme ustedes a ver si algún día sí puedo ir y pagarme la boleta. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Compartan mis videos, visiten mis redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook. Ahora sí, a lo que venimos, vamos. A lo que venimos, vamos, chicos. Esto fue en Culiacán. Yo creo que me salía más barato ir hasta México y ir allá. Porque aquí en Dólares está buscando. ¡Brinjodiera! Si invítame a un show tuyo, porque no, muy complicado. O este lugar está grande, ¿eh? O es como un salón... No es un bar, es como un salón de eventos. ¡Termico! ¡Pandemia morro! ¡Pandemia morro! Bueno, ¿cuándo lo grabarán? ¡Ladies and gentlemen! ¡Bienvenido! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Sí o no! ¡Papá! ¡Four! ¡Tres! ¡Hace más de un tren! ¡Un! ¡Ladies and gentlemen! Todos sabemos que sin payaso no hay fiesta Y sin este reír no tendría sentido Desde la ciudad de las montañas Monterrey, Nuevo León Llega el payaso más irreverente de México Con ustedes Brinco 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 Sierra ¡Y con sus suscriptores! ¡Muy bien! ¡Están todos empuñetados! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Wei vengo de casa! ¡Pit troussa madre! ¡Que se vean las madres, Wei! ¡Hecidro una! ¡Buenache! ¡Eso, qué bonito! ¡No! No habían salido, ¿verdad? Se nota bastante que no habían salido en un chingo de tiempo Gracias, gracias Si quieren subir la mesa más para acá, mijo, no mames ¡Pinche mesa! Ya me la subían aquí, bueno No llegaron los enanitos ¡Chinga, madre mía! ¡Ay, qué bonitas! Y ya han dicho que para acá, para Culiacán había viejas bien chulas Pero bueno Como debe de ser Pura gente de la primavera de este lado Las coloradas, de aquel lado ¡Barrancos! ¡Barrancos! ¡Súbale! ¡Súbale! ¡Súbale, compadre! ¿A quién es la piscina de los barrancos? ¡Compadre! ¿Eres mesero? ¡Claro! Ah Ah, no, no es mesero Dije, si es mesero, llévanles una despensa a las agentes de aquella ¡Mesero! Llévanles una despencita ¿Qué onda, mi rey santo? ¡Ábrale! ¡Muchísimas gracias, mijo! ¿Qué le va a dar? ¡Uy, una cerveza! ¡Uy! Delicioso ¡Ábremela, cabrón! ¡Desde! ¡Abrela! ¡No sé cómo la hablan con el sonido, con la boca! ¡No sé cómo! ¡Ah, pinche colota, güey! ¡Está bien el gol este puto, güey! ¡Ay, güey! ¡Imagínate los mojonzotes, así, así! ¡Muchos mojón! ¿Qué digo mojón? ¡Varrote, cuatro por cuatro! ¡Y cuantos pinche, madre, compadre! ¡Saludos a mi gente hermosa, chinga! ¡Madre! ¡Les tape otra botella! ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Y le di... ¡Ay, güey! ¿Qué? ¿Tendrás una servilleta, me quedo? ¿Por qué? Es que tiene mezcla y cemento ¡Ay, qué malo! ¡Ah, su madre! ¡Abre, ábrele, primo, ábrele! ¡Hijo de su biche! ¡Déjame persino, güey, primero, cabrón! ¡Abre, cabrón! ¡No! ¡Ari, mole! ¡Le entró fuerte, eh! ¡Gracias! ¡Me hizo chamoy el puto! Yo pensaba que ese era gratis, pero ¿no? Me picaste el culo, como quieras Oye, ¿sí me entienden cómo hablo? ¿Sí? ¿Sí? Ustedes salen bien, pinche puto raro, güey? ¡Qué plazo, qué puto macho! ¡Vaya, verga, espérame! Son hijos de Kung Fu, qué chingados, dije yo ¡Qué bonito, va! ¡Saludos, mi gente bonita! No se rían, culeros Es su última sesión que da el señor, güey Sus últimas fotos, güey No mames, güey, o sea No somos eternos, cabrón ¿Qué le hacemos? Cuando diga a mi gente de 20 ¡Cincuenta! 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 ¡Ah, no mames, ¿sí escuchan? ¡Cincuenta! ¡Ay, ahí va la doña! ¡Mesero! ¡Mándame la bota! ¡Una salsa y un limón! ¡Vamos a chingar un chicharrón, compadre! ¡Ah! ¡Ay, qué bonito! ¡Mi reina preciosa! ¡Un aplauso, más de sesenta! ¡Qué lindo peinado! ¡Ah, es el paso del fotógrafo! ¡Ah, ah, ah, ok! ¡Échale, camarón, éche! ¡Ay, el fotógrafo! ¡O sea, es como una fiesta, ¿sí? ¡Ah, es como una fiesta, ¿sí? Mi amor, quítate para que te vean en la cámara, preciosa, quítate el bozal. ¡Eh, chup! ¡Eh, pa! ¡Eh, hija! Te dije, quítatelo para que hables conmigo, ¿no? Para que lees un chupón al señor, hija. ¿Qué es tuyo? ¡Marido! ¡Ah! ¡Ah, es tu marido! ¿Está vivo? ¿Cuántos años con tu marido, mi amor? ¡Dos! ¿Dos años? ¿O dos hijos? ¿Será que entendió mal? ¿Vos? ¿Y los demás nos mataste o qué pedo? ¿Cuántos llevas? ¿Llevas dos? ¡Que alguien me explique! ¡Esa pantufla tiene jugo todavía! ¡Esa pantufla está jugosa, cabrón! ¡Jugosa todavía! ¡Compade! ¿Todavía? Sí, claro. Bueno, no es todos los días, me imagino, ¿verdad? No es todos los días, me imagino que ahorita ya es como que por semestre, me imagino. ¿O cada cuándo? ¡De harina! ¡De harina! ¡De harina! ¡De harina! ¡Ah! ¡Mentiras, mentiras, mentiras, mentiras! ¡Mentiras, mentiras! ¡60 años la señora, güey! Y dice que de harina todavía, güey. Y lleva dos vatos, ya mató uno y sigue por este, sí, sí. Y como que, ah, muchas gracias, compadre, traigo todo, no puedo comer hielo, gracias. ¿De dónde eres? De aquí. ¡Ah! ¿Así es, mija, o se hace? ¿Así es, se pegó en la cabeza, le faltó una vacuna, o qué chingados? Se pegó en la cabeza, mi hermano, gracias. ¿Tu esposa o tu amante? ¡Culo! ¡Te borró la sonrisa! ¿Qué es tuya? Mi esposa. ¡Bien culiao! ¡Me enocí, mi esposa, mi esposa! ¡Tiene miedo! ¿Cuánto llevas, güey, con tu mujer, compadre? ¡18 años! ¡Qué aburrido, cabrón! ¡Qué aburrido, cabrón! ¿Qué onda, Michoaco? ¿Eh? Todo para ti. ¿Pero esa quién me la manda? La banda. ¿Quién me la mandó? Hijo, no gastes, hijito. Es que, chingados, ¿qué van a comer en toda la semana, mijo? Eso, muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? ¡No! ¿Qué le dio? ¡No te escuché! ¡Omar! ¡Hoy te voy para allá, Omar! Gracias. Gracias. ¡Wow! Una vuelta, ya le dieron. Cancélame el show de mañana, ya vale el mar este pedo. ¿Vienes con tu esposa? ¿Tu vieja no pudo venir? ¿No pudo? ¡Puños! Ahí está su esposa. Muy guapa, muy joven. No puede ni verlo. ¡No puede ni verlo! Jovencísima, ¿eh? Tiene que 14, 15. ¡Cabrón! ¡Como que estaba en sexto año! ¿Y tú eres el profesor? ¿O el conserje, una de dos? ¿Y estos de atrás, esos jotos, qué pedo, sus viejas? ¡Ah, son de ustedes! ¡Pensé que eran de ellos, güey! ¡Como se quedaba una cira! ¡Ah, son parejas, son de estos vatos! ¡Son tus viejas, compadre! ¡Ay, eh! ¡Aguanta! Dije yo, con esa carne seca y dos huevos, me hago el machacado, dije yo. ¿De dónde soba, compadre? De Colonia, para checar niveles. ¿De Colinas? ¡Ay, puto! ¡Qué bueno, mijo! ¡Qué bueno que te dejó venir la patrona! ¡Qué bueno que te dejó venir! ¡Ah, por el gato, del gato, del gato, del gato! ¡Qué chingado, qué chingado! Y ahí, ¿es una familia o son amigos ahí atrás? ¿O es la última cena? ¿Qué pedo ahí? Porque estoy viendo a Jesús ahí, y a Tadeo, y a María Magdalena. ¿Qué pedo ahí o qué? ¿Familia o qué es? ¡No, camaradas! ¿Camaradas? ¿Camaradas de dónde? Del trabajo. ¿Qué hacen? Porque tienen su cara muy bonita, como que son huevones. No, no hay gale. No, no, nada. ¡Qué chingada, camarada! ¿De dónde, hermano? Costa Rica, Sinaloa. Costa Rica, Sinaloa, ¿qué es? ¿Una casa hogar o qué es eso? ¿Qué es? ¿Una colonia? Costa Rica, Sinaloa. ¿Es colonia o qué es? ¿Colonia o un municipio? ¿Qué es? Ah, es un pueblo. Costa Rica. Ah, chinga, chinga. Sabrá Dios. ¿Qué, güey? ¿Foto? ¿Sabes foto? ¿Cómo que foto, güey? Quince vato, ándale. Chúpame. ¿Con este? ¿No se ve? ¿Para qué, güey? Está bien prieto de madre, güey. Ah, esto, compadre. ¿Pues chúpasela, ándale? ¿Pues esto, compadre? ¿Poto, chinga? Saludos, ándale. De todas las de madre, güey. No, menos mames. Qué bonitos. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos de primavera, ¿verdad? Me imagino. Ah, ahí cerquita, más o menos. Cerquita. Las barrancas. Quedan cerquita las barrancas de ahí. ¿Del barranco para allá? Oh, sí, no, no. ¿O sea? Así es. ¿Cuántos años con la guapa mujer? Veinticinco. ¿Qué te gustó de ella? Sus ojos. Uy, no lo dudo. ¿Tiene ojos de color? ¿Qué más? Eh... Ok, así déjalo. Déjame volverla a ver. Iba con madre, mija. Empezó con madre. ¿De ella qué te gustó? Su sonrisa. Ah... Y de él, de él, ¿qué te dice la chava? No manes, güey. ¿Y de él? Él le hace reír. ¿Le hace reír? Ah, es payaso también. Ah, dale. ¿Chingón? Pues se ve bien, mija, se ve bien. Calza bien, nagoncito. Se le ve bulto con madre, mija. Se ve huevudo, se ve muy bien. Huevudo. ¿Quieres voltear, pero no puedes? La chava tira... Ay, ¿dónde? ¿Dónde está el bulto? Mija, ¿querías chile piquín? Te aguantas. ¿Qué? Te equivocas. ¿A poco? Sí. Ah, chinga, chinga. Ok, tú me dices, ¿dónde paro? ¿Dónde paro? ¿Le doy? ¡Burro! ¿Más? ¿Ahí? ¡Alame! ¡Te está engañando, pendejo! Hasta al rato se le antojó, dijo, no. Hasta al rato se le antojó, dijo, no mames. ¡Preséntamelo, cabrón! ¡Se mamó, ah! A ver, vamos contigo. Tú me dices, ¿ahí? Ya me pasé, ¿verdad? Ya, me pasé. Chinga, me pasé, güey, chinga. ¿Qué tal, qué tal? Muy bueno. ¿Cuántos diarios? Pues... Unos tres, ¿no? Cuando se nos antoje. No te crees. ¿Esto siempre? Ah, siempre. Pero andaba de viaje, ¿cómo que siempre? Me gusta el acento de ella. ¿Tu primera novia? Sí. ¡Culo! Los dos. ¿Tu primer novio? No. Andas valiendo, verga. Ya ves, güey, y tú. Sí, la primer. ¡Ande, güey! ¡Ataca, güey! Mentira. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos antes de este? No, o sea, todos tuvimos novios. O sea, tuvimos que calarnos y checar. ¿Nos qué? Dos, tres, cuatro, cinco, no sé. Tres. Seis, ¿está bien? Seis. ¿Está bien? Seis. Me gusta el acento de ella. ¿Antes de él? No sé de dónde está ese acento. Julia Camp. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¿Antes de ella? Lo recuerdo. ¡Ah! Sí, claro. No se acuerda, mija. Dale un putazo para que se acuerde de mí. Sí. Tal cual. A ver, acá está bien. ¿Cuántos? ¿Cuántos antes de ella? Tres. Tres. ¿Antes de él? Uno. Ay. ¿Cómo hace? Ay, tan lensa, mija. Pero eres feliz, mi amor, eres feliz. Tú sí te chingaste tres. Sí. ¿Y de esas tres elegiste a la mejor? Por supuesto. Y luego te divorciaste y te juntaste con ella. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Y arriba todo el mundo de este lado! ¡Eh! ¡Todo el mundo! ¡Ahí, vamos! ¡Lantable, lantable! ¡Ay, güey! ¿Por qué tan solas? ¿Qué onda, chaparrito? ¿Son orejas o son buñuelos? ¿Qué son, güey? ¿O están los coñitos? ¿O están los coñitos? ¿O están los porrongas? ¿O están los porronguis? ¡No, lo veo! ¿Qué son, pareja? Eh, parecido. ¿Ah, sí? Sí, güey. No, son los compas. ¿Son compas? ¿Qué te gustó de él? Su amistad. Su amistad. ¿De él qué te gustó? Su amistad también. Su amistad. ¿Cuánto llevan de amistad? Tres años. ¡Tres años! ¿Y cogiendo? Dos. Cuatro. ¡Qué bueno, mijo! Son putos. ¿Te gustaron, verdad? Otra vez, necio. ¿Qué, güey? ¿Le mandé la chévere? Ay, la cervecita. Me la mandó en él. Uy, qué rica. Así me imaginé y cae ser puto el güey que me la mandó en esta cervecita. ¡Y arriba, maravos, maravos! ¡Y arriba, mi gente bonita! ¡Súpera, mi chau! ¡Y el grito de las mujeres! ¡La señorita! ¡Las vírgenes! Y vamos a la venta. Mamados. En bikini. Con el pinche bultote con madre. Volteas a ver al tuyo. Parece lanchero el tuyo, mija. Los gringos te saludan. Good morning, tu esposo. Y te haces pendeja. No sé, vende coco o sea la avenida, no sé. Chile, compadre. Se agüita bien gacho la vieja, güey. La vieja ve al vato con el bultote. Y volteas a ver al tuyo. ¿Aquí cuánto llevan? Once. ¿Dónde fue tu boda? Ah, ¿no te has casado? Ah. Yo creo que no tenga dinero. Porque si tiene. Tú sueñas con un anillo, sueñas. Ese no es anillo, mija. Ese no. No es, mija. Se lo encontró, mija. Y en el mercado San Juan, ahí en Guadalajara, mija. No creo. Ah, ¿ya están ahí? ¿Sí? ¿La Bermuda? ¿A cuándo? Este año. Pero se acaba el mundo ahora, el mes que entra, no sé. Va a ser en el paraíso o en el infierno, hijo. ¿Aquí casados, güey? ¿Cuánto llevan? ¿Cuánto? ¿Siete qué? ¿Siete años? ¡Con madre, güey! ¿Cuántos hijos? Dos. ¿De él cuántos? ¿De él cuántos? Ay, mija. Soy payaso no pendejo, mi cabeza, por favor, mija. Soy payaso no pendejo. Hija, tu cara de coscolina, mi reina. Coscolina no sé qué es. ¿Así de qué? Ah, son los lentes. Ah, entonces no son de él. Es que te ves muy así, cabrona. Muy alegre. Muy alegre. Y como que él llegó y, pues bueno, ya los traes, ya qué. No, no, no. Sí son de él, ¿verdad? No. ¿Seguro? No. Pula falsedad ese pedo del beso, mi hijo, ¿eh? No, no, qué chingado, qué chingado, mija. Hubiera tenido nomás uno. Las perejas que tiene un hijo. Quédense con ese cabrón, mija. Quédense con uno. Porque con... ¿Me lo viste bien cargado, puto? No, está con madre, perro. Está con madre. Siento que llegando... Hombre, güey. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dos a la semana. A ver, amiga, ven tantito pa' acá, amiga. Vente, párate. Ven, ven, ven. Ven aquí, aquí, ven. Ven. Yo... Yo te miraba, mija. Todos los días te miraba. Yo... ¿Sí tuviste pedas con el chavo o no, mija? La verdad. Sí. Sí. Chilindrina. Chilindrina. Y por qué te quedaste con Kiko, mija, porque... Eres muy guapa, mi reina. Sí, se puso con el tiempo. Así se puso con el tiempo, mi reina. Estaba delgado y acá estaba rico. Sí, ya los años... Pues sí, es lo que hay, mija, pues ya. Y tú eres... Tú eres muy guapa, mi amor, ¿eh? Gracias. A ver, quítate todo, ¿es cierto? Ay, no, 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 no puedo poner. Qué bonita, mi amor. ¿Y soltera? Imagínate cuando estabas soltera. No, pues imagínate. Cinco de novios, ¿verdad? De más. Qué güey, pues... Güey, pues... Si así se antoja ahorita, güey. Imagínate... ¿Hace... ¿De qué año eres? De 84. De 84. De 84. Ah, también mentirosa, me saliste. ¿Eres de 70? Ah, chinga, tú tienes 30 y qué, entonces. 37. ¿Y él? ¿200? ¿Eh? ¿Entonces estabas chiquita cuando te casaste? 18. Perro culer. Pinche buitre, cabrón. ¡Cachado! ¿Eh? Me enredó. Es que te veras depilado, mija, también. Pues dice, me enredó, pues es que andabas toda peluda, mija, también, mija. Y ahí imagino a este pobre, llegaba a su casa así. Y la mamá, ¿qué tienes? Pues sí, mija, también. Me dice, mija, que no te enrede nadie. Que no te enrede. Es que ya están depiladas, ahorita no creo, mija. Ahorita no creo. Estás muy guapa, mija. Felicidades, mi amor. Mija, te voy. Me da un sueño, mija. Es que como que inspiras paz, eres, eres, te veo así como que, al chilen jamás bajón me está dando. Ay. Por eso te enredó. Qué bueno. No, y estás muy simpática y muy joven. Del 84. Pensé que eras del 2000. ¿Verdad? ¿Y tú cuántos años, güey? 40. Nah, güey. ¿40 qué? ¿45 o no? Si está puteado mi compadre, mija. ¿Pipí? ¿Popo? ¿Caca? ¿Qué onda, güey? Ya, todo miado ese, güey. Qué chingado. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, mi rey? ¿De dónde eres? ¿Eh? No le escucha. De arriba, duro, mija. Corre, corre. Sube, sube, sube. Sube, sube. ¿Qué onda, gordo? ¿Ven? ¿Qué onda, güey? Espérame. ¿No soy su puta? Espérame. ¿Ustedes son buconitos? Saboy. ¿De Durango, compadre? ¿De luego? ¿Y qué hacierto acá en Culiacán, compadre? Pues aquí andamos paseándonos. ¿Andas de visita, güey? ¿Viniste lunes bien o qué pedo? ¿Veremos a verte? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Y yo también tenía chingo ganas de verte? ¿Dónde estás, Sagar? ¿Eh? ¿Sagar? Espérame, espérame. Yo te lo busco. ¡Sagar! ¡Sagar! ¿Está lo mató, Durango? No, güey. ¿No está, güey? ¿Andaré en Los Tacos? ¿Va a ser, pues? Ajá. Ajá. No, bella, ya quédense, güey. No anden viniendo, güey. No vengan a descomponer gente, güey. Aquí la gente está bien alivianada en Culiacán. Ah, qué chingado, compadre. ¿Con quién vienes, mi hermano? Con mi compadre. Ah, puto, aparte. O sea, aparte, el ojo es puto. Pero con tu esposa o novia, ¿qué es? No, mi compadre nomás. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la chupa? Soy Jotillo. Usted va a caer. ¿Qué tal te chupa? Es compadre. El fundillo, yo, ¿qué tal te chupa? Lo más compadre, sí. ¿Lo amas? Puro compadre. Pues es que para allá, para aquel lado, la gente es muy rara, güey. Es Durango, pues, ¿qué tiene? Pues Durango, el alacrán, hay mucho alacrán, pica con la cola, ¿tú también? Es compadre, por eso te digo. Es compadre, güey. Qué chingado, compadre, un chingo de gusto. Qué bueno que vinieron a verme. ¿Ya me viste, verdad? Es todo. Pues, ya, mi chingado, su madre, mi compadre. No, hermano. Gracias, mi hermano, gracias. ¿Hace cuánto me conoces? Hace como unos siete años. Gracias, mi hermano, gracias. ¿Qué es mi video? Chamoy. ¿Sale, dale, dale? ¿Cuconitos? ¡Eso! ¿Eso? ¿Cuconote? ¡Ay, puto! No sé si es puto, ¿qué tal? Ya está, güey. No sé si es puto, ¿en serio? Los chingitos ya están en la cama, muchos besitos reciben. No, voy a comadre la bojina, güey, porque... Es que el samonitor como que... Como que no me llega bien. ¡Ya, ya está, güey! ¡Samooy! ¡Se lo devolvió! ¡Ah, mi compadre! ¿Eh? ¿Mi compadre? Ya está bien, viejo, güey. Consíguete uno, joven. Es ganoso, pero está joven. Es ganoso, pero está joven. ¡Qué bueno, güey! Un besillo, dale un besillo, ándale. ¡Vete, vete, vete! ¡Vale, Samoy! ¡Eh, las tienes bien duras, güey! ¡No mames! Bien durotas. ¡Ay, papá! ¿Cuál tienes que ir? ¿Por qué eres joven, güey? 23. La edad de Cristo tienes, compadre. ¡Volteate, déjate, crucifico! ¡Un aplauso, mi compadre de Durango, gracias! ¡Un aplauso! ¡Ya! ¡Ya se fue! ¡Sí, ya se fue! ¡Ya, no le invoques! ¡No, gracias! ¡Soy payaso, no el bañil! ¡Gracias! ¡Chispale! ¡Chispale! ¡Salud, cabrones! ¿Alguien más quiere subir a que la madre de aquí? ¿Alguien más de los hombres dice? ¡A mí me vale madre! ¡Yo quiero subirme ahí contigo! ¡Vente, güey! ¡Jórale, jórale, cabrón! ¡Este dice que le vale madre! ¡Venga, se quiere más! ¡Que estés loco, que estés loco! ¡Vente, güey, vente, compadre! ¡Vente, vente, vente! ¡Ay, qué es madre va a ser este! ¡Vente a echarle el bares, güey! ¡Aplausos para ellos! ¡Todo bien, güey! ¡Todo bien, todo bien, pa! ¡Todo bien! ¡Si ganas, te vas a llevar un brasier! ¡Estás bien pinche, tetón, güey, no más! ¡Qué malo! ¡Así lo haciéndose, güey! ¡Tan chidos, güey, no más, güey! ¡Y lo tocas en la sala, dale, dale! ¡No, más que tiene, güey! ¡Prendete, prendete! ¡No, tú no! ¡Te lo logro, compadre! ¡Eh! ¡Gracias, muy bien! ¡Oh, gracias! ¡No, de verdad! ¿Qué de qué? ¡Potro! ¡Manuel! ¡Potro, Manuel! ¡Alberto! ¡Estás bien bonito, cabrón! ¡No me lo has visto! ¡Oye, compadre! ¡No, pues no se te ve! ¡Pues cómo te lo voy a ver! ¡Manuel también! ¡Casado, compadre! ¡No! ¿No qué? ¡No, tú casado! ¡Uy, la jota! ¿Y por eso? ¿Y cuándo? ¿Nunca has tenido novia o qué pedo? ¡Oye! ¡Qué bueno, compadre! ¿El perico qué onda, compadre? ¡No, un poquito nomás! ¡Poquito nomás! ¡Oye, otra vez al baño! ¿Andan cursitas estas niñas o qué? ¿Qué nomás ellas vean o qué chingados? ¡No, hombre, compadre! ¡Armando! ¡Wow! ¡Oye nomás! ¡Carne fresca! ¿Cuántos años? ¡19! ¡Échamelos todos, no ya! ¡Los cago! ¡Si no los cago, se me hacen en grudo! ¡19! ¿Y tú cuántos años? Yo, 29. Ah, no, 28. ¿Cuántos? ¡No sabe cuántos años tiene! ¡Se le perdió la... ¡Le dentirán! ¿Por qué? ¿Jalas con el chango, se note? ¡Ah, huevo! ¿Eres tú? ¿El carrito donde se sube? ¡No, la llanta! ¡Ah, tú eres la llanta! ¡Ah, ok! ¿A qué te dedicas que para qué eres? Yo soy comediante, payaso. ¿Comediante? Empleado de Nissan. ¿Y soltero? ¡Y soltero! ¡A huevo! ¿Cuántas, cuántas, cuántas puñetitas diarias a Chile? Yo me las jale. Él, el, 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 para adentro. Se las hacía, se las hacía para adentro. ¿Tú cuántas? Por la mañana y por la noche. Una diaria. O sea, una de la mañana y una de la noche. Mañana ya, ¿qué tono? Para levantar y para dormir. No, una para levantar, para despertar y una para dormir. Para dormir. ¡Órale! Ok. Porque ahora es todos contra todos. El que haga más. El que haga más se lleva. El que haga más qué. No, no, no. ¿Túmbarlo? Tienen que tumbarlo? ¿Cómo cogerlo por atrás y tumbarlo? ¡Qué rico! Ok. Mire, mire. ¡Venga, gota, perdón! ¡Venga, vamos! ¡Venga, aquí, aquí, aquí! ¡El que aquí! ¡Ay, qué bonito! ¡Mis amigos! ¡Vamos a número 1! ¡Número 2! ¡Número 3! ¡Número 9! Un aplauso para todos Ahorita al final ya saben Son muchos botones, canal VIP, video Lo que gustan Un aplauso para todos Chico y rechico Y choco Chamo y puto Guapo Lomo, lomito y lo mío Lomo, lomito y lo mío Se ve bueno el gato ¿Qué compadre? ¿Qué dijo? Falta la foto Ah, falta la foto Esa es la foto Espérame Ahora agarra el celular Sube tu papá Súbete, güey Cuidado Cuidado El honguito, güey Para que crezcan Hablamos Esa parte estuvo muy chistosa Ay, no puedo Va a salir en blanco y negro La foto, güey Compadre Y Mario Y Mario Tiene mucho gusto Que miraba, compadre Ah, los tres Sí, güey Vente, compadre Para eso estamos Eso, ya voy Ya ¡Arriba a las mujeres! Hombre, andaban joteando Como seis güeyes aquí Y compadre Culo con culo andaban Y luego un gordo Que se le chingó la asiática Y no sé qué pedo Le hacía la posición Las tetas se caían en el suelo Al vato Por primera vez Se los cargó el payaso Compadre, en México Culiacán, Cinaloa Culiacán Culiacán, Cinaloa Culiacán, Cinaloa Culiacán, Culiacán Qué bonito, culiacán Culiacán, culiacán Con un aplauso Nos vamos más que pagado Muchísimas gracias Diosito me los bendiga ¡José, mis señor! ¡José, mis señor! Bien, pues ustedes Oigan, mi primera vez viéndolo Es un estilo bien diferente A la comedia Digamos que yo he podido ver Más o menos así Como de México en general Definitivamente no es un monólogo No es como que él tenga Pues algo planeado O algunas cosas Que contar de su vida cotidiana Como de pronto lo hace Franco O otros comediantes Que he tenido la oportunidad De ver de México Sino que me hace acordar Un poquito más Por el tema de la música A uno de los comediantes Que, ¿cómo era que se llamaba? Tuve la oportunidad De verlo una vez en un video Que era Ho, ho, ho Algo No me acuerdo exactamente De todo el nombre Pero de lo de la banda musical Me acuerdo de él Y este, pues es que sí Es un payaso con su banda musical Y él está ahí Simplemente como armando El ambiente Dependiendo con el material Que le den Con el material que le salga Va Interactúa con la gente Y yo creo que eso También les gusta Yo creo que también Es muy chévere Que la gente se sienta incluida Que puedan como participar Que le den material De lo que la gente Les está y les está diciendo Que si está casado Que si no está casado Que los años Que el marido Que el tamaño Que aquí Que allá Entonces siento Que también puede ser Una modalidad diferente Y que a la gente Le gusta sentirse incluida Entonces me parece Una modalidad chévere Siento que él También lo hace Como en las fiestas Porque se ve Como un ambiente Así muy Muy cercano Entonces no solamente Como que él Allá en la tarima Y es su monólogo Sino que él va A interactuar Entonces también Estoy segura De que lo hará En fiestas También como en eventos Donde él sea Pues el que se está presentando Y pues según lo que veo Parece que él es muy muy conocido Ya en México Desde hace muchos años Porque él decía ¿Hace cuánto me sigues? Y alguien dijo Siete años Honestamente yo hasta hace poco Fue que empecé a verlo Por ahí como Más en las redes sociales Y también porque me enteré Que iba a venir acá New Jersey Y todo este tema Ahí mencionaron Al comienzo del video Que es de Monterrey ¿No? Entonces ya sé De dónde es Que es él Muy chistoso Ya se ve que está Grandecito En edad Muy curioso Su estilo Me parece que En algunas ocasiones Pues se lleva pesadito Pero me imagino Que así es El tipo de humor Que él maneja Un humor más pesado Un humor donde también La gente sabe Que él está así Más pesado Que inclusive Pues como que Ah ven te toco Que no sé cuánto Y uno dice Como que Uy este guay qué Pero es su estilo Pero es su estilo Y pues la gente Sabe que obviamente Lo hace pues Para dar el ambiente Y ahí Ahí le estaba dando Duro la cosa Yo creo que Él termina pedo Yo creo que Él termina borracho En cada evento Porque pues Desde la primera botella Que le dio Y él tomaba en serio Le dieron después Cervezas Le dieron más tragos Más botellas Y yo digo O sea A mí me parece Que la modalidad Que él tiene Puede Ser un poquito Más relajada Para él Y por eso Se puede también Tomar algo Porque no es como Que diga Ay tengo que memorizar Y recordar Cada una de las cosas Entonces el hecho De que él Pues como que No se tenga que memorizar Lo que tiene que decir Siento que le da Un poquito más de libertad A que él pueda utilizar Los recursos que la gente Le da La información Y como que Molestar un poquito más Así en ese aspecto Sin embargo Debo rescatar Y debo decir Que hacer reír No es para nada fácil O sea También debe haber gente Que es como toda Y que él tiene Que él tenga Como que empujarles Y botarles Esa energía Para que le digan Algo chistoso Para que interactúen con él Para que respondan Para que Aunque los que estaban ahí Participando Se vea que estaban ya Inclusive como En su onda Entonaditos Dispuestos como a Participar En lo que tuviera Entonces me parece Pues chévere Que la gente Vuelva y diga Tenga esa oportunidad También de tenerlo ahí Otra cosa que siento Que es difícil para él Es el tema De cómo manejar Los videos Y las fotos Que la gente quiere Porque le está En medio de su show Tratando de mantener A toda la gente Entretenida Y alguien Eh, tómate la foto Conmigo Entonces él es como Tampoco puede decir No, 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 no Porque pues Tiene que estar ahí Con la gente O sea No es fácil No crean No es fácil Pero me pareció chévere Muy interesante Su manera De hacer Comedia Estuvo chévere Chévere Ay, me reí Algunas cosas Fueron muy chistosas Hubo como un par De cosas Que no entendí Pero Para eso Los tengo a ustedes Para que ustedes Me expliquen Para que ustedes Me ayuden Oigan Y si quieren apoyarme Y si les ha gustado Este video Recuerden que lo único Que tienen que hacer Es dejar su like Por estos lados Suscribirse a mi canal Y activar la campanita Compartir el video Y también Darse una pasadita Por mis otras redes sociales TikTok Instagram Y Facebook Estoy de la misma manera En todas mis redes sociales Como Alexa López Col Col de Colombia Alexa López Col Entonces por allá Los espero Para que pues Vean fotitos Para que tengan Un contenido Un poco más cotidiano Y más cercano Así que Eso ha sido todo Por esta oportunidad Y como estamos Aquí compartiendo Comedia mexicana Ha llegado mi hora De decir La frase Que ya todos conocemos Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Taranananana Nos vemos En un próximo video Chaito, chaito Chaito, 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 ch